Viaja a todos lados con esta Ford EcoSport modelo 2015 en color negro. Esta unidad cuenta con motor de cuatro cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, USB, auxiliar, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, frenos ABS y bolsas de aire. Llévate esta increíble EcoSport por tan solo $215,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One. ¡Gracias!